Buenas tardes ya, ahora damos bienvenidos, qué bueno que sigan con nosotros en este segundo Congreso Internacional de Estudios y Trabajos para las Migraciones y Movilidades Contemporáneas, cuyo eje temático en este año es políticas de contención, tránsito, retornos y expulsión. Ahora damos paso a la mesa número tres que lleva por título Movilidades en Tiempos de Pandemia y damos inicio, vamos a tener tres ponencias, vamos a dar inicio con la ponencia de Eduardo Torre Cantalapiedra del Colegio de la Frontera Norte que nos va a presentar la ponencia análisis de las políticas migratorias de control y protección en Estados Unidos, México y Guatemala durante el COVID-19. Bienvenido Eduardo y un poco la misma dinámica, tenemos son 20 minutos, cuando te falten tres minutos voy a abrir el micrófono y voy a señalar tres minutos y después cuando ya vayamos en tiempo voy a abrirlo nuevamente y voy a decir un minuto y pues adelante, perdón, para quienes nos están siguiendo en redes sociales pueden realizar las preguntas en el momento en el que surjan las mismas y vamos a dar lectura de las mismas al finalizar las presentaciones. Adelante Eduardo, bienvenido. Gracias, pues muchas gracias Ariel por la posibilidad de presentar en este interesante evento pues mi ponencia análisis de las políticas migratorias de control y protección en Estados Unidos y México durante el COVID-19. Entonces, para pasar la diapositiva, te quería preguntar. Sí, nos dices tú, siguiente. Ah, perfecto. Y tú solamente y aquí ya lo tenemos. Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, voy a la presentación, se compone de una introducción, luego hablaré de la situación de los migrantes centroamericanos en origen, tránsito y destino. Voy a presentar los conceptos que van a ser, que van a guiar el análisis y ya presentar el análisis propiamente dicho y unas conclusiones. Siguiente, por favor. Bueno, como es de sobra sabido, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declara una pandemia mundial y entonces los diferentes países, pues ante situaciones muy diversas, algunos con pocos contagios, otros con más contagios, otros ya con mucho más, una situación mucho peor, tratan de tomar medidas, llevar a cabo medidas que palien de alguna manera la situación, ¿no? Con poca información, con insuficiente información y sin saber mucho cómo obrar. Entonces, hay algunas medidas que se consideraron bastante más efectivas, como es el aislamiento de lugares, las cuarentenas y el distanciamiento social. Otro de los rubros en los que los estados intervienen es en el tema de la movilidad internacional, que es drásticamente reducida mediante el cierre de fronteras, restricciones de entrada. Y en lo que respecta a la migración, es sabido por los expertos que la pandemia efectivamente no puede ser atribuible a las migraciones y que, pero de alguna manera, pese a ello, pues lo que hemos visto es un auge en muchos países de políticas migratorias restrictivas que de alguna manera esgrimen razones de tipo sanitario. Entonces, pasamos a la identidad positiva. Entonces, en esta situación, yo lo que quiero ver es, en el caso de las políticas migratorias de Estados Unidos y México, analizar cuáles han sido los cambios y continuidades que han acabecido en las políticas de control de las migraciones irregulares y también de protección respecto a los migrantes en Estados Unidos y México. Este objetivo hay que tener en cuenta que lo estoy buscando para el primer año de la pandemia de COVID. No estoy llegando hasta el momento actual, sino como hasta el primer aniversario de la declaración de la pandemia y que se tiene como referente de estas políticas migratorias. Obviamente, no es la única cosa que se quiere contener y controlar, pero si es lo más relevante, quizás, el punto de mira es la migración procedente de los países del norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala. Adicionalmente, como ya mencioné, voy a analizar los efectos de la emergencia sanitaria de manera muy sucinta respecto a la población centroamericana en origen, tránsito y destino y los conceptos de control, protección y externalización de fronteras que voy a utilizar en el análisis. Siguiente diapositivo, por favor. Entonces, tenemos que en origen, lo primero es que en origen, los primeros meses vemos que hay una caída importante de los flujos que transitan de migrantes procedentes del norte de Centroamérica y otros países de Centroamérica que es atribuible principalmente a la pandemia. Pero esta caída inicial no debe hacernos equivocarnos porque, en realidad, la COVID-19 agrava las razones por las que las personas migran, es decir, crea una nueva razón para migrar, que es precisamente los problemas de índole sanitaria, pero, sobre todo, genera una crisis económica, social y política en la región que desprotege a los más desfavorecidos. Entonces, lo que podemos ver es que a partir de unos cuantos meses después de marzo, ya para agosto, por ejemplo, hay un resurgimiento de los flujos desde finales del año 2020, se ve todavía más en los registros administrativos, se ve que vuelve a haber otra vez estos flujos migratorios con relativa importancia y que, además, hay que tener en cuenta que pueden ser poblaciones especialmente vulnerables, como es el caso de las caravanas de migrantes. Entonces, en la siguiente diapositiva, podemos ver que, efectivamente, hay poblaciones en tránsito que son especialmente susceptibles de contagio de enfermedades respiratorias por dos razones, básicamente. La primera es que se trata de una población, como sabemos, muy móvil y, entonces, los migrantes se ponen en contacto con muchas más personas que son susceptibles de ser portadoras de alguna enfermedad respiratoria, en este caso, la COVID. Además, los migrantes pasan parte de su tiempo en ciudades fronterizas, tanto en la frontera sur como en la frontera norte, que supone que normalmente puedan tener situaciones de alojamiento y vivienda, insalubres y afinamiento, como pueden ser en ciertos albergues, en casas donde están residiendo muchos a la vez. La siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los migrantes en el destino, no se podría completar, digamos, el panorama de la situación para los migrantes tanto americanos sin tener en cuenta la situación de donde la mayoría está, que es en Estados Unidos. Es el destino, igual que de la migración mexicana, es el destino más importante, con diferencia. Entonces, en la situación de pandemia, se declara tanto a los migrantes en general, pero a los migrantes en situación irregular, como forman parte de esta fuerza de trabajo esencial, esta fuerza de trabajo que hacen las actividades que son esenciales para el sostenimiento de una sociedad. Pese a ello, la crisis socioeconómica que se deriva de la pandemia y la situación de la emergencia sanitaria es justamente afecta de manera desproporcionada a los migrantes que se encuentran en la informalidad laboral por no tener una situación regular en el país que les permita acceder a empleos que tengan, por ejemplo, seguros. Entonces, no tienen casi acceso a los subsidios por desempleo y a otro tipo de protecciones sociales que sí tienen el resto de migrantes, vamos, de la ciudadanía, mejor dicho, y son los primeros en perder los empleos porque se les ha visto en muchos trabajos previos que ante las crisis económicas y de este tipo siempre son los primeros en que pierden sus empleos, son los últimos en llegar y los primeros como en salir. Suelen carecer de seguros médicos o tener un acceso muy limitado a los mismos, incluso tanto en el tránsito como en el destino, aquellos migrantes que pueden presentar síntomas de enfermedad como el COVID, resulta que tienen reticencias, la literatura, la prensa muestra que tienen reticencias a acudir a los medios, a los hospitales y demás por miedo a que sean sujetos a un proceso de expulsión. En suma, podemos ver que tanto en origen como en tránsito como en destino, las circunstancias del COVID-19 exigían que Estados Unidos y México pues muestrasen su cara más amable con la migración centroamericana precisamente por esta situación. Sin embargo, sin las siguientes diapositivas, vamos a ver que efectivamente esto no es así. Entonces, antes de proceder con el análisis propiamente dicho de lo que hicieron a grosso modo Estados Unidos y México en la situación de pandemia, querría un poco ver los dos conceptos o los tres conceptos más importantes de este trabajo. Por un lado, las políticas de control que son aquellas normas y actuaciones que realizan los Estados que tienen por objeto controlar y ordenar los flujos migratorios de entrada y permanencia de los migrantes en sus respectivos territorios. Lo que se trata es de control del flujo migratorio en abstracto. Entonces, en lo que respecta a los flujos migratorios y regulares como es de sobra sabida, estas políticas son, sobre todo, las políticas a nivel, se suele hablar de políticas a nivel de frontera, es decir, barreras materiales y humanas, políticas fronterizas, la militarización de las fronteras para impedir que pasen los migrantes y también un efecto disuatorio, que no lleguen más, que no traten de hacerlo otros, que no lleguen otros. Y asimismo, al interior del territorio, esto se puede decir que tanto en México y como en Estados Unidos operan estos sistemas, pues hay un sistema de deportación, de detección, detención y deportación. Y también hay que tener en cuenta que una cuestión básica también es la escenalización de las políticas para el análisis. Es fundamental tener en cuenta la escenalización de las políticas migratorias o la escenalización de fronteras, que consiste en que las políticas que le interesan a los países receptores de migrantes, los países principales receptores de migrantes, hacen que los países, tanto de tránsito como de origen, realicen aquellas políticas que les pueden interesar más a sus propios propósitos. Siguiente diapositiva. Entonces, ya entrando en materia, bueno, ya me estaba saltando una parte. Además de las políticas de control, también tenemos las políticas migratorias de protección. Es el correlato, digamos, de las políticas de control en el sentido contrario. Son aquellas cuyo propósito elemental es la protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes, particularmente en cuanto a la vida y la integridad física ante las transgresiones de tales derechos en los países de origen, tránsito y destino. Esta es una propuesta que no ha estado, estoy tratando de, digamos, cristalizar. Siempre se ha hablado de la protección de los migrantes, pero no tan expresamente como políticas migratorias de protección. Se ha hablado mucho, pero no se ha teorizado tanto. Entonces, normalmente, en términos de políticas migratorias, se suele hablar de políticas de control y de integración. Entonces, yo creo que es importante ya por motivos de las necesidades que existen con estos migrantes de introducir esta otra política migratoria que es interesante en este caso de este trabajo. Esto no quiere decir que las políticas migratorias sean solo de una sola dimensión. Normalmente, tienen una faceta de control, de integración y de protección a la vez u otras posibles facetas. Pero, por objeto de nuestro análisis y por destacar, pues, quiero diferenciarlo por motivos analíticos entre protección y de control, las que me van a interesar en este trabajo. Quiero decir también que las políticas de protección no necesariamente logran proteger, igual que los que se llaman políticas de control, muchas veces no logran controlar la migración, sino que fracasan en sus intentos de hacerlo. Entonces, en la siguiente diapositiva, en cuanto a las políticas migratorias, ya entrando en materia del análisis de lo que ha sucedido, uno de los elementos más fundamentales de lo que ha hecho Estados Unidos es que puso en marcha el título 42 del Código de Estados Unidos para bloquear la entrada de los extranjeros que pudieran ser un riesgo para la salud pública. Entonces, esto ha sido de lo que más se ha hablado en la prensa en la medida en que, de acuerdo con esta disposición, automáticamente pues se ha devuelto a cientos de miles de, ha habido cientos de miles de devoluciones que también lo que sucede es que a los demógrafos nos está planteando el reto de analizar en la cuanta, cuánta reincidencia puede haber porque se trata de eventos no de personas, entonces no quiere decir que se haya devuelto a 400.000 migrantes, sino que hay un importante elemento de cuánto es realmente este, pero bueno, lo novedoso es que también no solo es la población mexicana la que es devuelta al territorio mexicano, sino lo novedoso es que también hay una parte que es población centroamericana o de otros países que de acuerdo a esta disposición son devueltos a México y también contó al igual que los MPP contaron con la anuencia de México para, digamos de alguna manera por lo menos aceptar esta política de Estados Unidos que de alguna manera pues entra en el campo incluso de la soberanía de México. En contraste con esta politética del título 42 podemos ver que no hubo reparos en continuar con las deportaciones a pesar que enviaron a personas enfermas de COVID-19 a los países de origen y poniendo no solo en peligro a estas personas porque los sistemas sanitarios son deficitarios en estos países y durante el viaje y demás hay varios casos de personas que han sido registrados en la prensa en varios países con COVID-19 sino que además estas personas que tienen COVID pueden llevar la enfermedad lamentablemente a los países de origen donde volvemos a lo mismo no tienen sistemas sanitarios tan son ampliamente deficitarios por ejemplo hay datos sobre que son algunos de los países con menor número de camas por habitante y ya no digamos de las tecnologías que hace falta para el tema ¿no? ironías que se producen entre unas políticas y otras ¿no? estas contradicciones mejor dicho la siguiente diapositiva por favor a pesar del riesgo de tener personas bajo detención las autoridades migratorias no hicieron cambios hasta que hubo por parte de las de la sociedad de DTB demandas judiciales hay que tener en cuenta que una de las recomendaciones que hicieron muchas instituciones para combatir la COVID fue precisamente estos centros de detención al igual que por otro lado las cárceles reducir el número era una cosa importante porque efectivamente los estudios que se calculaban que era era prácticamente la gran mayoría de las personas que estaban bajo detención acabarían siendo digamos contagiadas de COVID en un periodo muy corto de tiempo es decir que realmente esto esto si es una medida que hubiera sido muy efectiva y no se hizo hasta que no hubo esas demandas y luego por otro lado es importante resaltar subrayar que el título 42 no solo se aplicó y no solo afectó a los migrantes sino que también a las personas que necesitaban protección internacional véase los exorbitantes de asilo no se respetó el principio de no devolución y no se les estaba dando la posibilidad de iniciar sus procesos con lo cual fue la última puntilla que se asestó al delibilitado sistema de asilo estadounidense que ya llevaba durante todo el mandato de Trump pues recibiendo golpes también se vieron perjudicadas las personas que se encontraban en México tras ser devueltas según los protocolos de protección a migrantes los famosos MPP porque de alguna manera se produjo bastante caos en cuanto a los tiempos este tipo de situaciones de crisis hacen que los tiempos se amplíen la falta de información el caos en cuanto a cuando se iban a dar continuidad a los procesos pues ponen a estas personas en mayor peligro de pasar más tiempo en ciudades pues que son son peligrosas tanto desde el punto de vista pues de la criminalidad como desde el punto de vista sanitario ¿no? Pues pasamos a la siguiente diapositiva este las políticas migratorias se contradicen con otras medidas respecto a la movilidad es una cosa importante de ver que tanto en México como veremos luego para México y esto sucede en muchos otros países mientras que hay políticas migratorias a veces muy restrictivas hay otras políticas respecto a la movilidad humana como el turismo que no se restigen de la misma manera aunque su potencial o los viajes de negocios no se restigen aunque su potencial para la transmisión de las enfermedades ha mostrado ser mucho más relevante entonces de otra manera también se ha construido un discurso de las razones sanitarias tanto implícitamente en algunas ocasiones pero de algunas veces de manera muy explícita que los migrantes son un riesgo para la salud pública a veces de manera muy gorda se ha señalado que incrementa que el incremento de la patrulla fronteriza por ejemplo supone un incremento es una forma de luchar contra la COVID ese tipo de conexiones se ha hecho en muchas ocasiones y así de una forma tan burla en el caso de México también lo que vamos a ver es que de alguna manera hay más similitudes que disimilitudes con respecto a lo que sucede con las políticas migratorias en Estados Unidos quizás con algunas medidas más favorables en el caso de México pero en lo que se refiere a las detenciones y deportaciones se puede ver en la gráfica se muestra como siempre hubo detenciones y deportaciones hay un tema también de una serie de demandas que se producen para hacer que se liberen o que por lo menos a las poblaciones que están bajo detención se les aplique las medidas sanitarias que se exigen para el resto de la población que el gobierno mexicano debe cumplir para el resto de la población también para esta población que estaba bajo detención pero en general lo que de grosso modo lo que se puede ver aparte de la intrahistoria más particular es que las cifras nos dicen que efectivamente la parte de detener y deportar se disminuye en las cifras es sobre todo por el tema de que los flujos son más pequeños pero a partir del mes se produce una reavivación de los flujos que se muestra indirectamente en una reavivación del número de detenciones y ya de devoluciones es decir México de alguna manera siguió realizando las tareas de control migratorio y detención en la siguiente diapositiva bueno también podría mencionar una cosa más de la gráfica anterior que es que no se alcanza por supuesto los niveles de detenciones que se observaron en el año 2019 cuando recuerdan que hubo la demanda de digamos la amenaza de los aranceles entonces para el mes de julio hubo un boom de las detenciones que tiene que haber sobre todo además de por esa ponerse a hacer digamos el trabajo hacer el trabajo de contención también porque de alguna manera los flujos eran mucho más importantes en ese momento que los que ha habido durante la pandemia y los que estamos viendo actualmente todavía no alcanzan aquella magnitud de los meses de mayo del año 2019 otra de las cosas que se puede ver es que en el caso concreto de las caravanas fue señaladas como un riesgo para la salud pública en general hubo un poco el run run de que las las migraciones pues son un riesgo para la salud pública también aquí en México pero sobre todo donde se ve más claro todo lo que es seguir conteniendo los flujos migratorios es que se siguió con la dinámica de pues de de decir que se van a detener las caravanas y que no se les van a permitir que ya comenzó meses antes incluso ya desde desde mediados de marzo pero sobre todo que se vio con las caravanas del año 2020 aunque ninguna caravana llegó durante el tiempo de la COVID del COVID-19 llegó a México porque fueron detenidas precisamente alegando razones sanitarias por Guatemala si hubo una una serie de pues de digamos de acciones muestras de de discursos y acciones digamos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración para mostrar que no se les iba a dejar pasar y que efectivamente varias voces del gobierno señalaban que era un riesgo para la salud pública en contradicción con justamente hay que hay que mencionar que efectivamente si hubo otros discursos por parte del gobierno de autoridades gubernamentales el propio López-Gatell señaló que no se debía hacer esta asociación incluso señaló que las caravanas tres minutos perdón gracias gracias incluso López-Gatell pues señaló que efectivamente la no había esa no había no se puede hacer esa asociación que era siempre puede haber un efecto para la expansión de una enfermedad de este tipo por las caravanas pero que es ni mío ¿no? y con APRED también hizo una campaña para pues algunos tuits en favor de no hacer este tipo de asociaciones entre riesgo para la salud pública luego no solo se restigió la entrada en cambio no se restigió la entrada de turistas y personas procedentes de Estados Unidos mostrando también esas mismas contradicciones que habíamos encontrado en el caso de Estados Unidos la siguiente diapositiva por favor se siguieron hay que señalar que se siguieron recogiendo solicitudes de refugio y se suspendió la firma semanal pero los plazos se alargaron y con ello las situaciones que los migrantes deben afrontar el problema del sistema mexicano es que si se está adiato a recoger solicitudes hasta cierto punto pero hay antes de incluso hacer las solicitudes hay una serie de trabas pero sobre todo el tiempo eso se ha trabajado bastante lo hemos trabajado bastante que efectivamente una cosa es cómo se supone que debe funcionar el sistema de refugio mexicano y otras cosas cómo funciona en la realidad y luego por otro lado México no empleó mecanismos que si tenía su alcance también como las tarjetas de visitante por órdenes humanitarias que la ley de migración mexicana señala como hay la posibilidad por causa humanitaria cuando exista riesgo a la salud o vida propias que requiera permanecer en el territorio nacional para dar este tipo de tarjetas a los migrantes no se hizo cosa que si se hizo por ejemplo con la llevada de las caravanas de comienzos del año 2019 o en otras ocasiones con programas ad hoc en este caso que podría haberse utilizado pues no se hizo entonces la siguiente diapositiva y esta diapositiva está repetida ya lo cambio pero como es la versión antigua siguiente diapositiva por favor y ya para finalizar con las conclusiones y porque ya el tiempo se me agota pues para las conclusiones es un poco recuperar todo lo que he dicho anteriormente el gobierno de Estados Unidos empleó la pandemia para atelerar su agenda anti-inmigrante incluso la agenda que tiene en contra de los que buscan protección internacional que para Estados Unidos para el gobierno mejor dicho de Donald Trump eran personas migrantes económicos que fraudulentamente querían aprovecharse del sistema de asilo estadounidense por otro lado la presión estadounidense habría rendido sus frutos sobre las actuaciones del gobierno mexicano en materia migratoria porque como hemos visto ya desde las amenazas de los aranceles se ha dado la continuidad a la contención y más contención y eso ha sido especialmente visible en el caso de las caravanas de migrantes en Estados Unidos el asilo u otras formas de protección se vieron prácticamente suprimidas como digo esto nunca había asistido en las últimas décadas desde que se puso en marcha el sistema de asilo en Estados Unidos que siempre se ha podido hacer incluso en algunos momentos hasta generoso en términos cuantitativos y en México el refugio operó de manera muy limitada y empleó instrumentos como las tarjetas de distante por acciones humanitarias las políticas migratorias y estadounidenses y mexicanas fueron incongruentes con el resto de las políticas respecto a la movilidad es decir que es una de las cosas más importantes que se puede observar en este trabajo es que efectivamente los estándares tan altos de cuidado que se tiene con los migrantes no se tiene con otras poblaciones aun cuando los migrantes el impacto pueda ser prácticamente nulo en comparación con otros flujos y sobre todo porque además la población migrante a los solicitantes de asilo siempre lo podrías controlar y ver como tener en cuenta que está el problema del COVID pero no hay voluntad política pero en cambio otros flujos en el caso de México se dejó por ejemplo que los migrantes y los turistas siempre pudieron llegar porque como decía Gatell pues no en una sociedad que ya tiene el coronavirus extendido en comunidad pues no hay esa problemática de que vengan de fuera y te puedan provocar un mayor problema pero en cualquier caso siempre se pudieron tomar medidas con respecto por ejemplo a ciertos flujos que el riesgo era prácticamente nulo y en cambio pues son personas necesitadas de protección muy fuerte y que no se les está atendiendo desde el punto de vista de los derechos humanos y de la seguridad personal de estas personas y por último los gobiernos de los dos países buscaron legitimar sus políticas migratorias con un discurso que explícita o veladamente señalaba a los migrantes que constituían un riesgo para la salud pública en el caso de pues es todo el pack completo en el caso de Donald Trump que primero que los migrantes son criminales que los migrantes son un riesgo para la sociedad etcétera y ahora se añade para la economía y demás y ahora se añade el riesgo para la salud pública es como un poco construir todo el discurso completo en contra de los migrantes y por último pasando a la siguiente diapositiva pues solamente señalar que esta ponencia en un modo un poco más digamos más bueno más extenso va a ser publicado por la revista Huellas de la Migración de la Universidad Autónoma del Estado de México y muchas gracias por todo y esto sería todo por mi parte muchas gracias Eduardo ahora damos paso a la siguiente presentación que corre a cargo de Ofelia Becerril de aquí del Colegio de Michoacán que va a presentar su ponencia se titula Trabajadoras Agrícolas Esenciales y Crisis de Salud Pública por COVID-19 Migrantes Mexicanas en Estados Unidos y Canadá adelante Ofelia muchas gracias voy a intentar ya lo tiene ya lo tiene algunos ajustes ok ok menores ajustes este ya ok ya lo está este muy muy leves ajustes pero este vemos si se puede si lo puedo hacer desde aquí y si no pues ya lo hace ya se va cargando ya se va ya se cargó ok ahí estoy tratando de que se vea en la pantalla este completa muy bien entonces en primer lugar no sé si ya se está viendo no todavía se ve este así en 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 el PowerPoint pero no completo perdón ahí está ya ahora sí Ofelia muy bien pues muchísimas gracias gracias a Ariel y a Porfiria por haber aceptado que les comparta este ejercicio que el día de hoy he titulado de este modo trabajadoras agrícolas esenciales y crisis de salud pública por COVID-19 migrantes mexicanas en Estados Unidos y Canadá es un ejercicio y reflexiones de una primera aproximación que yo estoy compartiéndoles ahora con la literatura que se ha escrito sobre el tema centrada enfocada en 2020 y lo que va del 21 pero quiero llamar la atención en un tema oculto un tema que no nadie está poniendo atención ni en México ni en Estados Unidos ni en Canadá bueno voy a ir yo misma manejando el PowerPoint entonces he centrado en estos cuatro temas en estos cuatro temas que mi exposición en estos cuatro temas que ustedes están viendo en la pantalla el argumento central que yo estoy desarrollando que sostengo en esta exposición y en este diálogo que estoy haciendo con este tema porque forma parte de un proyecto de nuevo de investigación que estoy realizando para el estado de Michoacán y el estado de México es un proyecto más amplio centrado en trabajadores y trabajadoras pero aquí intento hacer el ejercicio de poner un diálogo sobre las lo que sucede con las vivencias y experiencias de las trabajadoras bueno entonces mi argumento central en la exposición está desarrollado en estos cinco cinco líneas argumentativas la primera de ellas es que durante esta crisis de salud pública por COVID se ha promovido una creciente movilidad y empleo de trabajadores temporales de México a Estados Unidos y Canadá inmigración temporal que sucede lo contrario con lo que nos acaba de exponer muy atinadamente Eduardo Torre con respecto a migración indocumentada bueno a los migrantes temporales se les dijo no se queden en casa necesitamos que ustedes garanticen la producción alimentaria de nuestros países de la población de nuestros países a diferencia de lo que se nos promovió al resto de la población quédense en casa bueno entonces ese es el primer argumento el segundo es que la crisis de salud estuvo muy articulada con otras crisis la crisis económica y la crisis de la migración temporal entonces aquí el manejo político de la pandemia se utilizó para legitimar una política migratoria temporal que ya se venía dando esa entrada fundamental fundamentalmente en migrantes mexicanos y se basaba en los procesos de desregulación de la migración temporal es decir del incremento eso es lo que buscó particularmente Estados Unidos como lo vamos lo vamos a ver con los trabajadores de visas H2A que es trabajo agrícola y visas H2B que es para otros sectores económicos el discurso se centró en que los trabajadores migrantes temporales eran estructuralmente esenciales y si si lo son ya lo veníamos diciendo académicos y organizaciones de apoyo a migrantes durante por lo menos toda la década pasada si son estructuralmente esenciales para las economías estadounidenses y canadiense pero no hay no existe la protección para la salud y por lo tanto el COVID las implicaciones de contagio del COVID fue diferenciada como lo vamos lo vamos a ver entonces es algo que ya se venía diciendo solo que los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá retomaron eso que veníamos diciendo para legitimar este sus políticas de inmigración centradas en trabajadores temporales entonces lo que ya veníamos documentando también pero que se exacerbó con la pandemia es un aumento de la vulnerabilidad de los trabajadores H2 con este tipo de visas y los trabajadores del programa de trabajadores agrícolas temporales como lo conocemos en México pues estuvieron expuestos al contagio al vivir en viviendas en condiciones de hacinamiento al transportarse de forma abarrota desde México hasta Canadá o Estados Unidos y de regreso y no contar con instalaciones para lavarse las manos de manera permanente en los campos de cultivo en ambos países además y sobre todo esto de no de no disponer de pleno acceso a servicios médicos y a la seguridad social por esa razón hubo un enorme contagio pero no generalizo es necesario ir haciendo matices como lo voy a ir mostrando entonces en 2020 hubo trabajadores mexicanos contagiados y muertos cuando estaban laborando tanto en Estados Unidos como en Canadá y en 2021 fueron empleados sin haber sido vacunados en México entonces el proyecto de investigación que estoy iniciando propone ponerle el centro de atención los múltiples impactos de COVID en trabajadoras y trabajadores particularmente de Michoacán y del Estado de México primer punto crisis de salud pública y trabajadoras esenciales de México en agroindustria estadounidense y canadiense como les digo como les he planteado hay una diversidad de impactos diferenciados en esta crisis de salud pública para Estados Unidos hubo un incremento inusitado de las visas H2 particularmente de las H2B aquí tenemos bueno antes decir como ustedes seguramente saben que las visas H2A es un sistema privado que está a cargo dirigido coordinado o controlado por enganchadores empresarios y el gobierno de Estados Unidos en cambio para Canadá el PETAT es un programa binacional aquí si interviene la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Relaciones Exteriores la Secretaría del Trabajo recluta y envía a los trabajadores mexicanos de acuerdo a las demandas de los empleadores entonces estos impactos diferenciados por un lado para Estados Unidos un incremento de visas H2 y por otro para Canadá un desplome de empleo de trabajadores agrícolas esto es lo que encontramos para en el 2020 entonces aquí estoy llamando la atención en un incremento de las visas H2A a diferencia del 2019 que las posiciones certificadas fueron dos mil doscientos cuatro mil en 2020 fueron doscientos setenta y cinco mil la mayor parte el noventa y dos por ciento de estos trabajadores son de México y en cambio para las visas H2B el incremento fue mucho mayor para el dos mil diecinueve fueron noventa y siete mil posiciones certificadas en cambio para el dos mil veinte fueron ciento sesenta mil y hay que decir que aquí el gobierno había venido poniendo un tope un tope de sesenta y seis mil posiciones certificadas entonces el incremento es totalmente claro es distinto a lo que vemos en la migración indocumentada por otra parte para Canadá hubo este decremento en el empleo puesto que para el dos mil diecinueve se emplearon veintiséis mil trabajadores un poco más de veintiséis mil trabajadores y en cambio para el dos mil veinte solamente fueron veintidós mil es decir cuatro mil trabajadores quedaron desempleados este el petat forma parte de un programa mucho más amplio que se llama programa de trabajadores extranjeros temporales que también ahí participaron treinta mil mexicanos para el dos mil diecinueve todavía no hay datos para el dos mil veinte que tienen en común estos programas en primer lugar que son historias laborales escritas en clave masculina es decir por ejemplo para el el petat solamente se emplean al tres por ciento de mujeres entonces lo común es la inequidad de género en ambos programas por otra parte la vulnerabilidad es estructural antes durante y durante la pandemia no es no es nuevo en el dos mil veinte en ambos casos y luego el discurso común también de que los trabajadores agrícolas y trabajadores migrantes en contrato eran esencialmente eran esenciales para la economía las economías estadounidense y canadiense pero ambos están con problemas de protección de sus trabajadores de estos trabajadores migrantes bueno aquí es solamente para señalar como que vean ustedes lo que es marcado en rojo como es claro este incremento ya se venía dando como yo les he comentado particularmente desde el dos mil diecisiete pero no solamente permanece sino se incrementa aumenta este número de empleados mexicanos con visas H2A y aquí vemos lo que yo comento de ese desplome de trabajadores mexicanos que representan este desplome catorce por ciento y vemos el aumento gradual de trabajadores a través del PETAC y este desplome para el dos mil veinte se acerca a lo que había presentado para el dos mil quince con respecto a las trabajadoras del PETAC ya se venía dando un decremento el mayor número de trabajadores de trabajadoras perdón se registró en dos mil diecisiete pero dos mil dieciocho y dos mil diecinueve ya hubo un descenso todavía no tenemos el dato para el dos mil veinte de qué es lo que sucedió bueno aquí las trabajadoras son empleadas y los trabajadores en todos los estados de la república mexicana y a mí me interesa resaltar el caso de por qué hacer el estudio en el estado de méxico la mayor parte esto ha venido cambiando a lo largo de los años el PETAC empezó en mil novecientos setenta y cuatro el empleo masculino y el empleo femenino en mil novecientos ochenta y nueve ha venido cambiando pero ha sido el estado de méxico quien en este momento la entidad que en este momento emplea el mayor número de trabajadores en este programa entonces vemos tendencias distintas pero me interesa entonces centrar la investigación para el estado de méxico y para el estado de michoacán eso es necesario ver qué es lo que pasó en el dos mil veinte que la secretaría del trabajo no tiene todavía esas estadísticas en el punto número dos trabajadoras esenciales y manejo político de la pandemia bueno como para el caso de eeuu como he comentado y ya he mostrado cómo creció este empleo a través de estas visas y como se argumenta se argumentó que era en bien de la seguridad alimentaria se dejaron de hacer entrevistas personales se dejó de tener restricciones importantes en ese empleo y los reclutadores y enganchadores tuvieron mucho más mucho más trabajo entonces estoy haciendo un análisis todavía no lo traje para esta ponencia sobre estos esta relación de cambios en las políticas migratorias porque hubo bastantes cambios y las medidas sanitarias que se tomaron en el año dos mil veinte para Canadá después de treinta años las trabajadoras mexicanas siguen siendo esenciales para la agroindustria alimentaria canadiense pero siguen también estando desprotegidas en condiciones particularmente de salud no tienen estatus legal pleno si tienen un contrato de trabajo pero no pueden ejercer plenamente sus derechos como trabajadoras legales por una parte cuando llegan también algunas y algunos migrantes a Canadá los empleadores les quitan la tarjeta de salud así es que tampoco pueden acudir de inmediato si tienen síntomas de COVID de manera que para Canadá habría que dialogar mucho más y ver los impactos específicos que esta crisis de salud pública y la crisis de empleo temporal en el PETAT ha tenido y hacia allá apuntan algunos resultados de algunas investigaciones porque se ha escrito mucho la prensa algunos colegas desde algunas universidades y las organizaciones de apoyo a migrantes en el caso del PETAT es muy interesante porque se suspendió el programa en dos momentos en el primero cuando en este marzo se dio el primer brote de contagios en Colombia británica y después cuando se aumentó el contagio y murieron tres trabajadores en la provincia de Ontario entonces para junio teníamos cuatro aparentemente con este dato yo todavía lo veo muy conservador cuatrocientos noventa y seis trabajadores contagiados y tres trabajadores muertos de manera que el gobierno de México cancela el programa en junio pero solamente canceló una semana porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo canceló pero habló el primer ministro de Canadá para retomar el programa y comprometerse con garantizar los derechos de los migrantes poner ambos países pusieron la medida de cuarentena obligatoria de catorce días y recibir el salario por estos catorce días y estar exentos de erogaciones si hubo un se comprometió con este esta creación de este grupo binacional pero no conocemos todavía los resultados de este de esta de esta labor de este grupo se siguieron protocolos y monitoreo con inspecciones en las granjas y se establecieron sanciones a los empleadores que no cumplían las normatividades sanitarias muy altas por cierto bueno entonces hay un manejo diferenciado fuentes tercer punto fuentes de vulnerabilidad y riesgo de expansión del contagio para las trabajadoras del PETAT como hemos mostrado ya las condiciones de traslado se han dado por parte de los trabajadores sin guardar la distancia tres minutos aproximadamente sí claro que sí entonces no se ha guardado la distancia tampoco en en el aislamiento en los lugares de trabajo y los las viviendas aquí vemos una foto como es que las trabajadoras duermen en literas y ahí vemos al fondo una trabajadora que tiene este una una trabajadora duerme abajo otra arriba y ven ustedes ahí las condiciones de no guardar distancia en en México algunas trabajadoras se contagiaron y se quedaron desempleadas antes de a pesar de que ya tenían su contrato de trabajo bueno hay algunas investigaciones como la de esta autora Lebrec publicada en septiembre de 2020 para que analiza cuál ha sido el impacto del COVID a un año de la pandemia en trabajadoras y trabajadores agrícolas en Canadá qué es lo que este nos qué es lo que resalta qué es lo que evidencia la reducción por supuesto del 14% de menos de empleo eso ya lo hemos comentado y particularmente en Ontario y por qué en Ontario porque es la provincia de mayor empleo de trabajadores no solamente mexicanos sino también caribeños si a partir de este compromiso que asumió Justin Trudeau que es el primer ministro canadiense se estableció la ley del primero de julio del 2020 que invitaba y exigía más bien y exigía a los empleadores solicitar a los trabajadores con síntomas de COVID que se autoaislara y prohibiera el trabajo hasta que aprobaran la oficina la unidad de salud pública local sin embargo la licencia por enfermedad no es pagada por los empleadores es hay vivencias de estigmatización y racismo sistemático hay despido de trabajadores que informan sobre los contagios en otras granjas y las granjas que no cumplen los requisitos mínimos y siguen los brotes en las granjas en 2021 punto número 5 fuentes de vulnerabilidad y riesgo para las trabajadoras del H2A en Estados Unidos lo que en México conocemos más de cerca es la experiencia de las jaiveras que emigran de Tabasco y Sinaloa hacia Carolina del Norte y también se ha mostrado en en 2020 y antes cómo viven en situaciones de vulnerabilidad exacerbada con la pandemia también el hacinamiento e insalubridad en las viviendas es muy común aquí me interesa resaltar que los estudios que se han hecho para estimar el número de trabajadores contagiados y muertos de manera que los esfuerzos de investigadores de la Universidad de Purdue y particularmente este economista Jason Lourdes nos han ofrecido algunos datos la Universidad de Purdue estima que fueron contagiados que se habían contagiado hasta octubre del 2020 más de 140 mil 149 mil trabajadores y lo vemos lo vamos a ver ahorita en las estimaciones que hacen otros investigadores aquí quiero poner el acento en que los trabajadores y trabajadoras H2 A y B no tienen seguro de salud a diferencia de los trabajadores de Canadá también las barreras de idioma es importante para acceder a una atención médica oportuna en casos de síntomas de COVID y para las trabajadoras tanto en Canadá como para Estados Unidos la discriminación y el acoso sexual de mujeres en los procesos de reclutamiento y en los lugares de trabajo es muy común y por supuesto también el estigma como trabajadoras para Estados Unidos cuál ha sido el impacto del COVID a un año de pandemia esto de trabajadores agrícolas y no agrícolas en Estados Unidos nos ilustra este estudio de Lux y Chandra publicado apenas ahora en abril 2021 es lo que ellos encuentran y lo que hace un análisis diferenciado entre trabajadores agrícolas contratados trabajadores agrícolas no remunerados y trabajadoras trabajadores agrícolas migrantes hasta aquí vemos que las trabajadoras no aparecen en ningún no aparece un análisis diferenciado de este de las trabajadoras no sabemos cuántas de ellas fueron contagiadas o muertas y con estas cifras que estiman estos investigadores tenemos 401 mil de trabajadores agrícolas contagiados en este año en este periodo de marzo a del primero de marzo del 2020 al 31 de marzo del 2021 y más de 7 mil trabajadores muertos lo que ellos argumentan es que hay una tasa de incidencia del COVID significativa más significativamente más alta en los condados con más trabajadores agrícolas y la conclusión a la que llegan es que la reducción en esta disponibilidad de mano de obra agrícola por COVID reducirá la producción agrícola de Estados Unidos en aproximadamente 309 millones de dólares yo creo que es esto lo que que para este año 2020-21 vamos a encontrar unas tendencias semejante o mayor que de empleo de trabajadores temporales con visas H2A y H2B que en 2020 entonces para Canadá y para Estados Unidos las organizaciones de migrantes el debate se traduce en que los trabajadores temporales deben ser permanentes para el caso de Canadá y para el caso de Estados Unidos están argumentando es un tiempo de reforma de los programas y concluyo con esta diapositiva última con respecto a el proyecto de investigación que estoy poniendo en marcha titulado impacto del COVID en trabajadoras agrícolas con visas H2A y del PETA es decir trabajadoras dedicadas a los campos de cultivo en Estados Unidos y Canadá pero centrado quiero centrar en Michoacán y el Estado de México para explorar desde una perspectiva de la antropología médica de género y de la corriente transnacional de la migración en las vivencias en salud enfermedad atención prevención cuidados en contexto de pandemia una primera en tres fases me estoy planteando el proyecto una primera fase en Michoacán una segunda fase en el Estado de México y otra tercera fase en la Ciudad de México ¿por qué en la Ciudad de México? porque ahí es donde van a realizar la mayor parte de los trámites los trabajadores del PETA tendría que trasladarme a hacer otra cuarta fase para hacerlo en Monterrey pero no sé si tengamos los recursos económicos para poder hacerlo para hacer un estudio completo y hasta aquí es el ejercicio que les quería compartir el día de hoy espero pronto compartirles los resultados de esta investigación muchísimas gracias Ariel muchas gracias Ofelia este bueno gracias Miguel este ahorita nos comentabas y es lo que estamos estoy viendo también este que de pronto tu conexión está vas bienes vas bienes este creo que tienes problema este con la conexión ¿verdad Miguel? si nos escuchas si si te escucho te escucho este Miguel lo que podemos hacer este eh si no te escucho muy entrecortado este no te no te logro este escuchar este bien este no sé si el problema que tienes este con la conexión está ahorita por ser una hora pico o este o de pronto este pues tengas como pues esta situación porque yo lo que te comentaba por correo es en la siguiente mesa después de la comida canceló alguien no sé si en ese tiempo este tú puedas ver checar a ver cómo está la conexión para en ese en ese en ese momento y vemos este hacemos la la presentación este o la puedes hacer ahorita con el audio solo abierto no abrimos la cámara para no evitar este consumo de la banda del de este pues de la del internet si como como ves Miguel si si entonces este ok entonces este si te escucho bien ahora entonces pasamos a la siguiente presentación que está a cargo de Miguel Rosario Cohen de la Universidad Nacional Experimental Sur del lago Jesús María Seprum de Venezuela que es un trabajo en conjunto con Olga Marina Sierra doctoranta en educación por la Universidad Pedagógica Experimental este libertador este que van a presentar este su ponencia sí ok ya ya está este que va a presentar este la ponencia factores asociados al retorno forzado de los migrantes venezolanos desde Colombia hacia Venezuela en épocas de COVID-19 este entonces adelante Miguel te escuchamos e insisto no vamos a abrir la cámara para que no te genere este mayor consumo de datos ¿está? sí perfecto adelante Miguel bueno saludos muy buenas tardes para todos desde acá de Venezuela para nosotros es un placer compartir en esta experiencia este trabajo de investigación titulado volver a casa factores asociados al retorno forzado de los migrantes venezolanos de Colombia a Venezuela en época de COVID-19 el año pasado en el mes de conocer a nivel regional e internacional la la situación de la pandemia del COVID-19 aproximadamente en el mes de marzo ya la frontera colombia venezolana venía cerrada sí venía cerrada por la dificultades que hay entre ambos gobiernos por la situación política del país por muchos factores la frontera o los pases fronterizos legales de Colombia y Venezuela han permanecido cerrados durante largos periodos y eso no ha sido impedimento para que existan en la actualidad más de 5 millones de migrantes venezolanos distribuidos en toda la geografía de América Latina y el mundo ¿no? pero curiosamente cuando cuando se decreta la pandemia en el mes de marzo a escasas 12 semanas comienza a desarrollarse un fenómeno de migración de retorno estamos perdiendo audio contigo Miguel son académicos venezolanos unos pares colombianos y decidimos hacer ¿me escuchan? ¿sí? escuchamos entrecortado ahorita pero ya te escucho sí ok bueno este estudio inicia por favor se puede pasar la la siguiente página inicia en el mes de junio justamente 12 semanas después que se decreta la la el confinamiento de la pandemia del COVID-19 y es donde se comienza a observar en la frontera colombo-venezolana un retorno masivo un retorno progresivamente por las diversas agencias de cooperación internacional que hacen vida en el cordón fronterizo entre colombia y Venezuela de allí que nos surgió la inquietud de conocer qué estaba pasando por qué se estaba regresando la gente ¿no? y es allí que decidimos ¿puedes pasar a la siguiente lámina por favor? que inciden en la decisión de retornar desde Colombia hacia Venezuela en época de COVID-19 desde las vivencias y experiencias migrantes cabe destacar como era muy prematuro la situación de la pandemia hay mucha limitación de movilidad de movilidad tanto desde todos los puestos de frontera ya les mencionaba que la frontera estaba cerrada pero se había habilitado un canal humanitario se establecieron unos que se denominaba el CAS que era el centro de atención sanitaria y en el caso de Venezuela eran los PAS y los puestos de atención social sanitaria pasa por favor la siguiente lámina fíjate el estudio nuestro fue un estudio cualitativo bajo la metodología del estudio de CAS nuestra población de estudio fueron 25 migrantes venezolanos que retornaban en ese momento de Venezuela hacia Colombia ¿sí? este y lo hicimos a través de una entrevista por favor pasemos a la lámina ¿vale? fueron los lugares de recolección de datos bueno como lo pueden en el mapa nuestros lugares de recolección de datos fueron estos puestos de atención sanitaria que se encuentran en los pases fronterizos nosotros enfocamos la recolección de datos específicamente en el centro de atención sanitaria Tienditas en el puente binacional Tienditas en el departamento norte de Santander en Colombia y en el puesto de atención sanitaria de la ciudad de Rubio en el municipio de Junín en Venezuela porque esos son los sitios de llegada de los migrantes a la frontera y en el caso de Venezuela una vez que cruzaban la frontera los migrantes eran digamos condicionados a permanecer durante más de 15 días y 20 días a un mes hasta que no se le hacía la prueba del PCR para poderlo dejar circular últimamente en el mes de junio julio del año pasado los migrantes venezolanos que retornaban a Venezuela fueron considerados por el gobierno venezolano como armas biológicas y de hecho hay algunas alocuciones donde se acusa al gobierno colombiano de estar enviando migrantes y estados ¿no? todo un imaginario alrededor de esta situación entonces esas pruebas diagnósticas que permitieran evaluar que los migrantes no estuvieran retornando con alguna enfermedad o que estuvieran ingresando con el COVID-19 ¿ok? vamos a la siguiente por favor bueno dentro de los resultados que encontramos ¿sí? ¿cuáles fueron esas categorías emergentes? bueno encontramos tres categorías fundamentales pasemos a la siguiente por favor siguiente lámina por favor si me escuchan pero nuestra categoría emergente para ese momento 12 semanas por favor atrás nuestra categoría fundamental o la principal fue la situación de pandemia ¿no? en esas entrevistas que logramos hacer en estos puestos sanitarios de frontera encontramos que uno de los elementos que era decisivo para regresar era un factor subjetivo que era el miedo y era el miedo asociado por la pandemia del COVID-19 muchas personas nos manifestaban en las entrevistas tener temor de morir en Colombia de no poder atender su situación de salud entonces dentro de la narrativa que se recogía dentro de esta situación la gente nos manifestaba que un factor fundamental que incidió en la decisión de reloj tres meses de decretar la pandemia pues fue unos niveles de incertidumbre extraordinarios y en estos grupos de migrantes debido a su alta condición de vulnerabilidad y debido a su condición por ejemplo en el caso de los migrantes venezolanos en Colombia más donde en situación de irregularidad pues no permitió acceder a los servicios sanitarios pues al no tener digamos una documentación algún mundo no tenía la posibilidad de hacer de hacerse por ello que una de las causas fue de la siguiente lámina por favor otra cosa que fue importante y ya lo lo mencionaba el profesor que me antecedí en la primera mesa en la primera presión el COVID-19 de la pandemia afectó de manera global las economías mundiales fundamentalmente la economía colombiana que fue el destino de este gran grupo de migrantes venezolanos más de un millón setecientos cincuenta mil al 2020 de venezolanos en Colombia entonces una de las de las categorías emergentes fue la afectación del empleo mucha gente sin empleo fundamentalmente quienes y esto es importante destacarlo quienes se encontraban en calidad irregular en el territorio colombiano estaban realizando por ejemplo muchas actividades informales si economía informal ventas de calle exilios y este tipo de actividades todo este conglomerado de cierres de actividades económicas pues dejó sin empleo a muchos de estos migrantes que para para el mes de junio pasado eh también de ochenta mil migrantes retornaron y para y para el Miguel no te estamos escuchando ya creo que se sí lo desconectó le desconectó la presentación ya no lo tenemos este aquí conectado este pues es una lástima porque pues bueno es una cuestión este muy importante lo que se estaba haciendo lo que estábamos este pues haciendo también se nos desconectó ya está de regreso Miguel nos escuchas bueno Miguel Miguel bueno este tenemos este una serie de problemas yo creo que pues entendemos esta pues el problema que tiene ahorita de internet que no le puede permitir conectar dejen ver si nada más responde yo creo que le digo que nos pueda ver este como las conclusiones este Miguel no no se encuentra entonces pues bueno es una lástima este tenemos aquí la presentación el powerpoint por si alguien quien nos está viendo quien está este aquí pues les interesa les podemos facilitar el powerpoint este pues yo creo que pasamos entonces ahora a los comentarios este preguntas este que tenemos por aquí tenemos este fue una mesa este pues bueno quiero señalarlo fue una mesa muy interesante que me hizo este pensar en este apartado de este texto este de pauman sobre turistas y vagabundos este en el sentido de los sin derecho y los este con derechos en el caso de los turistas como realmente como se manejaba y el uso este por ejemplo hubo no hubo una cuestión altos para la movilidad de ciertos sectores pero hubo otros sectores que si tuvieron esa movilidad y lo que estaba señalando ofelia me llevó a pensar en el en este documental del contrato que a pesar de ser grabado este en la década de los 90 pues vemos que sigue teniendo una vigencia en cuanto a la ausencia este de digamos de seguridad este para la población este que está siendo contratada con estos bajo estos este contratos perdón Ana Avila ella comenta y dice para Eduardo muy interesante presentación dice qué pasó o qué políticas estratégicas se hicieron con los migrantes centroamericanos que quedaron bloqueados en México ni podían entrar a Estados Unidos ni podían o querían regresar a sus países Redodem dice que fueron alrededor de 50 mil personas que estuvieron en un inicio moviéndose entre las casas migrantes dice tienen noticias pero además algunas casas cerraron por falta de demanda en Celaya cayó un 30% la demanda de los servicios en las casas de migrante que sí que puedes comentar al respecto Eduardo Sí muchas gracias Ariel y la pregunta de Ana Avila creo que es muy interesante justamente la presentación mía como es como un poco a grosso modo ver las políticas y los procesos como más como en perspectiva más a grosso modo justamente este tipo de situaciones que se mencionan son como más más invisibles a los datos efectivamente justamente Redodén que cuenta con sus propios datos yo no había tenido constancia de estos datos porque probablemente saldrán y aparecerán en los informes anuales que ellos cada año realizan pero desde luego es muy interesante analizar qué pasa con esas personas en los primeros momentos que sí me consta hubo bastante caos en México con las poblaciones que no iban para un lado ni para otro en ese sentido pues creo que hay que seguir analizando este tipo de circunstancias pero sí también dar cuenta de que no todo es inmovilidad muchas veces tendemos a pensar que efectivamente en una situación como esta los migrantes pues se quedan bloqueados atrapados en el limbo pero no necesariamente esas 50.000 personas se me hace una cifra muy alta porque es realmente una cifra muy considerable que hay que ver cuánto eso puede ser tan tan verídico y luego por la otra parte lo otro que menciona es que efectivamente lo que sí hay constancia precisamente gracias a Redodem también es que durante la pandemia muchas organizaciones de la sociedad civil dejaron de prestar los servicios por una parte porque puede faltar pues el público objetivo digamos migrantes que están queriendo ir hacia Estados Unidos pero por otro lado porque no hay posibilidades de prestar esos mismos servicios que venían haciéndolo en un momento de pandemia que no se sabe por motivos de salud no es tan fácil eso no quiere decir que por supuesto que no colaborasen de otras muchas maneras hay como una hay un informe también de Redodem precisamente que ese es el que sí he estado analizando bueno y quería aprovechar no sé si me permitas Ariel justamente comentar que interesante el trabajo que ha presentado Ofelia y justamente quería como hacerle más que ninguna pregunta porque me parece un trabajo excelente a seguir trabajando en ello justamente como comentarle que hay un texto justamente de James Holyfield en un documento de políticas públicas del colegio de México que James Holyfield dice algo así como que hasta Trump que ha sido tan nativista justamente en los trabajadores agrícolas y en trabajadores de este tipo es decir justamente migraciones que no son las que yo estaba el objeto de mi trabajo que son las migraciones más de corte regular yo me he enfocado en las migraciones irregulares o migrantes en situación irregular justamente lo que dice es que un presidente tan nativista y como la contradicción extrema de que si se permitan y como menciona Ophelia incluso este tipo de flujo se puede ver incrementado y por otro lado volver a insistir en la precariedad absoluta de muchos trabajadores yo he mencionado como el carácter general de toda la población pero claro hay circunstancias que como se revela en el trabajo de Ophelia efectivamente es alarmante como a ciertas personas pues diría yo que se les trata como como ciudadanos bueno ciudadanos migrantes no de segunda sino de tercera y que son pues los que realmente sufren las consecuencias de la pandemia y no son retribuidos en absoluto por los riesgos que corren en los trabajos normalmente en Europa en España por ejemplo siempre hay primas por riesgo no creo que a estos trabajadores les hayan premiado por el riesgo que han corrido durante este tiempo gracias sí y bueno una pregunta Ophelia que te están haciendo este Francisco Astudillo dice que además de la regularización de los trabajadores migrantes que otras estrategias consideran se deben de adoptar por parte del Estado para la protección de los y las migrantes en este caso en lo que mencionabas Ophelia Perdón tenía yo apagado mi micrófono pues muchísimas gracias porque justamente esta no avance hacia las recomendaciones hay varias recomendaciones que hacen desde para sobre todo algunos investigadores activistas y organizaciones de apoyo a migrantes creo que ellos han contribuido muchísimo en en este en plantear recomendaciones y lo que yo propuse discutí en otra en otra presentación es una agenda trinacional se requiere una agenda política por lo menos binacional porque lo que yo decía es que ya bueno ya no lo comenté pero en junio cuando se cuando el gobierno de México ante las tres muertes de trabajadores mexicanos cancela el programa ahí era la gran oportunidad que tenía el gobierno de México los consulados las embajadas de fortalecer su capacidad de negociación para poder negociar justamente no solamente las las supervisiones a las granjas eso era muy limitado sino lo que ya se venía lo que ya veníamos proponiendo desde las organizaciones y varias universidades bueno entonces una de las estrategias que yo propuse es se requiere una agenda binacional por lo menos con el PETAD en donde si hay si hay un convenio entre México y Canadá en donde si interviene la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Relaciones Exteriores y en cambio en este momento lo que están poniendo el acento es en la vacunación o sea por más de 45 años el gobierno de México estuvo de rodillas y así lo hemos planteado varias investigadoras y activistas políticos frente a Canadá y también por supuesto en Estados Unidos no se diga porque no tienen ni siquiera capacidad de negocio porque no pueden intervenir pero en junio 2020 había una gran oportunidad para que el gobierno de México de Andrés Manuel López Obrador pudiera exigir y no levantar o volver a operar el programa en esa semana entonces si no existe como lo comentaba Rodolfo en la conferencia de la mañana no existe una política integral del gobierno de México para poder no solamente atender esa crisis de migración temporal en el caso del PETA y mucho menos para los el gobierno de Estados Unidos que ahí lo que propongo como estrategia es si ya sabemos cuáles son las agencias que reclutan a los trabajadores H2B y ahí se necesita poder apoyar al centro de apoyo de migrantes que ha denunciado bajas listas negras a los trabajadores que denuncian condiciones de trabajo inadecuadas y ahora problemas de COVID y finalmente me parece muy importante algunas de las recomendaciones del empleo directo o sea que no no solamente el empleo estándar que se ha propuesto porque hay que decirlo además de que se se legitimó el con el pretexto de la pandemia la tendencia de incremento de trabajadores sin reconocer que se respondían a la crisis económica de Estados Unidos no solamente eso sino se utilizó el discurso político para por un lado como bien lo decía también Eduardo por un lado la política contradictoria por un lado no vengan son un riesgo los emigrantes indocumentados para la salud pública y por el otro los trabajadores temporales migrantes son esenciales si son esenciales pero vulnerables entonces hay varias estrategias pero una de ellas es que yo creo estoy más más de acuerdo en la estrategia de convertir a los trabajadores temporales en trabajadores permanentes como ya lo han propuesto algunos colegas para Canadá y activistas políticos porque tiempo de reforma como lo plantean en Estados Unidos es y sin embargo va a ser necesaria porque como insisto frente a estos al impacto a un año en el empleo el empleo de trabajo temporal va a crecer en 2021 lo vamos lo vamos a ver frente a lo que ya algunos investigadores esos economistas encontraron entonces hay varias estrategias varias estrategias pero que depende no solamente de la voluntad de los gobiernos porque yo cuando lo planteé me decían bueno ¿a quién le interesa eso? es la la carta a Santa Claus Ofelia me decía ¿no? bueno hay varias estrategias y este creo que podríamos seguir discutiendo este quizás en otro en otro momento muchísimas gracias Ariel muchas gracias Ofelia y pues bueno con esto damos fin a esta primer parte de este segundo congreso este les esperamos a las cuatro de la tarde damos inicio con la siguiente el siguiente la siguiente el siguiente bloque que donde vamos a tener vamos a dar inicio con la mesa cuatro que son permanencias en las movilidades aspectos culturales políticos y territoriales dentro de las migraciones entonces sin más les agradezco Eduardo y Ofelia este les agradezco también este pues lástima Miguel Rosario este pues tuvo problemas pero pues bueno son estas situaciones con la con la tecnología este muchas gracias y nos vemos este pues más más tarde este hasta luego hasta luego y seguimos en el foro gracias Ariel